¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quiere, mi amor, chiquitita? Sí, brazito quiere ella. ¿Dónde está mi nene? Pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chiquitines? Hola. Hola, mi nene divino. Hola, mi amor. ¿Qué fue? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere tu chiquitita? Y ellos quieren mi niñito.